Hello, I'm Camila Loaizan, English Teacher, son de Colombia Americano. Acompáñanos a la clausura en este English Day del programa Jumbo Bilingüe. ¡Vamos! Nos encontramos hoy en el evento de cierre de un programa muy importante para nuestro municipio de Jumbo que a lo largo de tres años hemos venido trabajando con el colombo americano y es la capacitación a nuestros estudiantes en el inglés. En este programa de bilingüismo estamos hoy certificando 839 estudiantes en tres diferentes niveles que han participado en estos últimos tres años en este proceso tan bonito, apoyando, como lo ha querido nuestro primer alcalde desde el principio, aquellos estudiantes que les gusta el inglés quieren certificarse en los diferentes niveles y que van a través de este proceso a hacer un aporte muy importante a estos proyectos de vida.